Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Completamos toda la información de la última semana con este noticiero ciclista en el que toca hablar del mercado, de nuevas retiradas y de lo último de varios equipos como el B&B, el de Giannis Abio o los primeros maillots de 2023 desvelados. Tenéis disponible en el canal el resto de noticias de la última semana en otro noticiero que subí a ir mismo, echadle un vistazo. Mañana domingo están en el Madrid Criterium como indicado en este post de comunidad con más detalle, a ver si nos encontramos. Ya sabéis que un like y una suscripción siempre se agradecen y vamos con el noticiero. Empezamos la sección del mercado ciclista World Tour con Viener Anacona y Dyer Quintana, que todo indica que en 2023 volverán a casa, a Colombia, e iniciarán un nuevo capítulo de su carrera deportiva en el Colombia Tierra de Atletas, que el año que viene se llamará Colombia Pacto por el Deporte. Si esto se hace efectivo, los dos abandonarían Europa y no correrían junto a Nero Quintana, con el que han estado en Movistar y Arkea. Seguimos con Domenico Pozzovivo, que confirmó que su prioridad es quedarse en el Intermarché y continúa negociando y cerrando algunas cositas. El veterano italiano también ha recibido ofertas de otro World Tour y un par de Pro Teams, y lo que él quiere es poder afrontar las grandes vueltas, el Giro y las mejores clásicas. A sus 40 años no piensa en la retirada, a no ser que empiece a sufrir un declive físico por la edad. Uno que se ha renovado con su equipo para 2023 es Cristian Scaroni, que se unió a la Astana tras el cierre del Gaspur Mursvelo, y después de ganar dos etapas en la Adriática Iónica Race con la selección italiana. El italiano espera seguir creciendo en 2023, al igual que el joven escalador Vadim Bronski, que también ha renovado con el Astana para la temporada que viene, en la que espera dar un importante salto adelante y conseguir su primera victoria. El equipo kazajo también ha anunciado el fichaje del joven Gianmarco Garfoli para las dos próximas temporadas, tras un 2021 en el filial del DSM en el que se impuso en la etapa del Valle de Aosta y quedó segundo en la general, y un 2022 en el de la Astana en el que sufrió del COVID persistente, Garofol y su perfil escalador debutarán en profesionales. Y finalizamos con el DSM, al que se unirían dos jóvenes procedentes de su equipo de desarrollo, Tobias Lund Andersen y Lorenzo Milesi. Mientras que salto del primero es un rumor, el de Milesi, un proyecto de voltómano, fue desvelado en una entrevista con Filler Flitz, habiendo firmado para las tres próximas temporadas. Empezamos el recorrido por el mercado de ProTeams con el Burgos BH, que en el mercado de que ha anunciado un nuevo fichaje, el de Eric Fagundes para las dos próximas temporadas. El uruguayo ha hecho un gran papel en el calendario amateur español en las filas del club padrones Cortizo, y ahora trae su perfil todoterreno con buena punta al profesionalismo. Y también tenemos que Oscar Cabedo, tras no ser extendido por el Burgos, continuará seguramente su carrera deportiva en el Team Vorarlberg, un continental austriaco. Seguimos con Roger Kluge, que tras no conseguir un contrato a nivel World Tour, ha decidido abandonar el loto y el tren de Calepiwan y convertirse en el líder y mentor del Ratnet Oswald, un equipo germano continental centrado en carretera y pista. Kluge se reunirá con su compañero en Madison, Theo Reinhardt, con el objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Continuamos con tres de los equipos que subirán a segunda división en 2023. Del Tudor, la bicicleta News mostró la que sería la plantilla de 20 corredores para la temporada que viene. Tenemos varios nombres venidos del World Tour, como Reichenbach, Pelot, Sutter y Kamp, a los sprinters Harvey de Klein y Michael Ziljard, al prometedor Primers del equipo de desarrollo del Jumbo, o a los hermanos Ericsson del Rewal. Por parte del Corratec tenemos tres anuncios, la renovación de Davide Valdacchini para los dos próximos años, y los fichajes del sprinter Samuel Ezzambelli y de Antonio Barak hasta 2024 y 2023 respectivamente. Además, Ciroz con Amiglio se añade como otra fuente que llevaría a Alexander Konichev, que se quedó sin sitio en el Bike Exchange, al equipo italiano. Y tenemos los primeros fichajes para 2023 del neozelandés Bolton Equities Black Spoke. En total, son 8 los nuevos anunciados, y que estaréis viendo pasar en pantalla, como Jacob Scott, séptimo en Lovaina este año y muy combativo como demostró en el Tour de Gran Bretaña 2021, el campeón nacional irlandés Rory Townsend o Matthew Vostok, con un buen sprint y campeón de criterio en británico. También anunciaron cuatro renovaciones, las de Josh Kench, James Soram, Ethan Budd y Mark Stewart, que el año pasado se impuso en la Tourul Romanei. Y terminamos con el nuevo fichaje del Electro Hiper Europa, el nuevo equipo continental español, José Luis Faura, procedente de Valverde Team. En la sección femenina del mercado, tenemos el anuncio de que Marta Cavalli y la FDG Suez Futurescope han decidido añadir un año más al acuerdo que tenían, por lo que la italiana, que este año se impuso en la Flecha Valona y la Amstel y fue segunda en el Girodone, continuará en la FDG hasta el final de 2024. También tenemos la marcha a otras dos corredoras del Ecole Wahoo, India Granger, que se marcha al Kupheite Products y Gis Van den Bulke. Además de varios movimientos en equipos españoles continentales, la renovación de Arianna Gutiérrez con el Farto BTC, el fichaje de Carolina Esteban por el Vizcaya Durango, los de las colombianas Andrea Alzate y Carolina Vargas por el NICAT CM Team, con motivo de la fusión de ambas escuadras, y los de Sofía Gómez y Freya Rawlings por el Soltech Team Costa Cálida para la temporada 2023. En cuanto a topaje, tan solo hemos de mencionar que la UCI y los equipos aumentarán la financiación de la ITA, la Agencia Internacional de Pruebas, un 35% en los dos próximos años. Este aumento de financiación será gradual, con una inversión adicional de 1,5 millones de euros en 2023 y otros 2,4 millones de euros a partir de 2024, alternando finalmente los 10 millones de euros, e irá destinado mayormente al ciclo profesional en carretera masculino. Vamos ahora con las retiradas, y con un ciclista que podrían irse a la lista en breves, Sacha Modolo. El italiano, que en su mejor época llegó a ganar dos etapas del Giro d'Italia 2015, no continuará con la Vardiana y CSF, una decisión que le comunicaron en octubre. Modolo niega que bajar a Continental sea una opción, y si al acabar la primera semana de diciembre no tiene equipo profesional, se retirará. No se ve como director deportivo en el futuro. Y ahora sí, dos del Drone Hopper, de cuyo futuro que me equipo a Continental hablaremos en la sección de equipos, han anunciado sus retiradas. Se trata de Eduardo Zardini y Luka Chirico. El primero tenía dos ofertas, pero ha rechazado ambas por falta de motivación. Destacó especialmente en 2014, con victorias en el Trentino y el Tour de Gran Bretaña. Otro italiano se despedió a sus 37 años, Mauro Finetto, y acumuló 10 triunfos a lo largo de su carrera, incluyendo el Tour del Muzán, el GP de Lugano o dos etapas en la Vuelta Turquía. También dicen adiós a sus 25 años, dos del Juno X, Torjus Slem, cuyos últimos años han sido difíciles por enfermedades y lesiones, por lo que tras no recibir oferta de renovación del equipo, colgó la bici, y Lars Saugstad, que empezará a ser el nuevo director deportivo del Team Ringerikskraft, un equipo de desarrollo. Vamos terminando con el lituano Evalda Siskevicius, que pasó toda su carrera deportiva en equipos franceses, imponiéndose este año en el Tour de Estonia y llegando a quedar noveno en la pared Roubaix 2019, cuando el año anterior tuvo una épica historia en esa misma carrera que os dejo en la descripción. Evaldas desea ahora ser director deportivo. Y terminamos con el velocista francés Tony Huguel, que seguirá vinculado a su último equipo, el Champ Michel Overt 93, la próxima temporada como director deportivo. Comenzamos la sección de equipos con la presentación de los primeros maillots para la temporada 2023. Tenemos los del Trek Segafredo masculino y femenino, de Santini, que compartirán un mismo diseño en el que solo varía el color, rojo para hombres y azul para mujeres. Si bien la parte delantera sigue el esquema del año pasado, predominando el blanco, la decoración de la espalda es muy llamativa, alternando dameros y líneas horizontales. El UVI ha cambiado Govic por Pisei, que se estrena en el World Tour y ha presentado un maillot casi idéntico a la temporada pasada. Los colores y el diseño son los mismos, salvo por la desaparición del ligero rojo que había en los brazos. Nada más. Veremos si con Pisei mejoran algo los maillots de campeones nacionales. El Novo Nordisk, el pro team integrado únicamente por corredores diabéticos, ha hecho lo propio con un diseño mayormente azul de Santic, en el que el verde reemplaza al amarillo como color secundario. Esto se ha hecho para mostrar apoyo a la carta por la acción climática de la UCI y con la ambición de reducir a cero el impacto ambiental. Además, las fechas indican el centenario de la fundación de Novo Nordisk. Y también tenemos el de Finisher, el nuevo patrocinador de la asociación deportiva Galivier tras la marcha de Lizarte, que ha sustituido el rosa por el verde para asemejarse al maillot del Kerr Pharma. ¿Cuál os gusta más? Recordad que también tenéis el del sudal Quickstep, que se presentó allá por julio, aunque quizás hayan hecho algún cambio estos meses. Es momento de hablar del B&B, que podría ver su final en muy pocos días. En la última semana han salido una ingente cantidad de rumores, y ayer mismo Pinot informó supuestamente a sus corredores y al staff que eran libres de buscar otros equipos. Realmente, como veremos ahora, varios de ellos ya han estado negociando con otros conjuntos, pero no nos adelantemos. Pinot continúa aferrándose hasta el final, y espera poder salvar el equipo con lo poco que haya, ya sea en la segunda o en la tercera división. El manager cuenta con el apoyo de Vincent Lavenu, jefe de la A2R, y de la UCI, que de acuerdo al medio Web France volvió a hacer una prórroga del plazo de entrega de su expediente hasta el próximo lunes 5 de diciembre. La gran mayoría de ciclistas del equipo masculino y todas las del femenino que iba a surgir se mantenían fieles. James de Boucher, por ejemplo, confesó que tenía muchas ganas de creer que todo se solucionaría. Tras el rechazo de todos los supuestos grandes patrocinadores, siendo el último una empresa perteneciente al conglomerado francés LVMH, del que forman parte Louis Vuitton, Christian Dior o Tag Heuer, que hizo una retirada de última hora, B&B Hotel se comprometió en las últimas fechas a aumentar significativamente su aportación al equipo, y junto al aporte de socios históricos del mismo, el presupuesto debería llegar incluso a los 8 millones de euros. Entre esos socios estaría KTM, que volvería a suministrar las bicis del equipo, con BMC abandonando el proyecto. Esto fue antes de conocerse la libertad de los miembros del equipo, pues ahora el presupuesto sería mucho menor, B&B estaría disgustada y en el mejor de los casos el equipo saldría como continental, o eso dicen los rumores. Vamos ahora con los corredores cuyo futuro pinta bien, porque del resto como Roland, Chevalier, Barthé o el propio de Boucher no sabemos mucho. Todo indica que uno de los que debía llegar, Ramón Sinkeldam, habría buscado una segunda opción, una alternativa, el alpecín de Keuning, y es que Sinkeldam participará en una concentración del equipo en España la semana que viene. Sería un lanzador perfecto para Philippsen. Varios ciclistas del B&B, actualmente bajo contrato con el equipo, también podrían acabar en distintos conjuntos World Tour. Estamos hablando de Axel Logons, Luka Muzzatto y Frank Bonamur, tres activos bastante interesantes. El primero habría llamado la atención de hasta seis equipos World Tour, el Ineos Grenadiers, Quickstep, el propio opción de Keuning, FDG, AG2R y DSM, pero otro periodista negó varias opciones, por lo que habrá que seguir atentos. El Sprinter Luka Muzzatto podría acabar en el Arkea de acuerdo a Ciros con Amiglio, y Frank Bonamur ha sonado para el AG2R, el Otaner Gis y el Kofidis, aunque este último ya tiene 30 ciclistas para la próxima temporada y necesitaría de una dispensa de la UCI para poder incorporar a Bonamur, y del último que conocemos algo es Viktor Koretsky, especialista en mountain bike, que suena para el Bora. ¿Y qué será de Cavendish? De acuerdo a Ciros con Amiglio, de la Gacheta de los Sport, el que iba a ser el fichaje este día del equipo no correrá con el B&B en 2023, no se conoce cuál será su nuevo destino, aunque el Israel Premier Tech está ahí y otros hablan de una posible vuelta al Ineos. Continuamos con Gianni Savio, que en su esfuerzo por mantener vivo su equipo tras la difícil situación financiera de Drone Hopper, habría llegado a un acuerdo para fusionarlo que queda de su actual escuadra con un equipo colombiano. Unos rumores aseguran que será el Colombia Tierra de Atletas, que el año que viene será conocido como Colombia Pacto por el Deporte, pero Savio comentó que no era ese equipo, sino otro que no quiso nombrar y que contará con el apoyo de la Federación Colombiana. El proyecto estará centrado en los jóvenes y en 2023 estará en la categoría continental, pero con el plan de volver a segunda en 2024. Si Dermec, fiel patrocinadora de Savio, le acompañará en la aventura, y de la plantilla 2022 del Drone Hopper, le seguirán el italiano Gabriele Benedetti, Didier Merchan, Trim Holzer y Santiago Umba. Lo de Anacona y Quintana se haría efectivo si la fusión fuese con el Tierra de Atletas, y faltarían cuatro ciclistas para completar la nómina, que habréis visto, siendo uno de ellos posiblemente Ricardo Cuccarelli, del B.S. Carrera. Los otros italianos del Drone Hopper que no se han retirado, Alessandro Bisolti, Leonardo Marchiori, Humberto Marengo, Simone Ravanelli y Filippo Tagliani buscan un nuevo equipo, al igual que el español Ricardo Zurita. Y terminamos con el Lotto Sudal, cuya búsqueda de un nuevo CEO tras la marcha de John Lelang está cerca de completarse, y según Headlats The News, los candidatos tendrán más noticias comunicadas por Blackbox a inicios de diciembre. Mientras este proceso sigue, el director general de la Autoridad Nacional Belga, Lotto, Janie Haek, ha abandonado la junta directiva del Lotto Destiny, de la que tampoco formará parte Dan Deweber, director de la compañía Destiny, aunque nunca tuvo la intención de entrar. Y con esto damos por finalizado este noveno noticiero de ciclistas de noviembre y segundo de diciembre, con todas las novedades de equipos como el B&B o el de Sabio, del mercado y de las retiradas. El próximo vídeo que subiré, muy seguramente sea el de todos los ciclistas que se han retirado esta temporada 2022, no solo Valverde ni Valio Gilbert, que son los más conocidos. Recordad que un like y una suscripción siempre se agradecen, y hasta la próxima. Nos vemos en el Madrid Criterium.